Miren, últimamente he estado conversando mucho sobre relaciones de pareja y créanme que entre mis amigas y yo hay de todo. Desde aquellas que están en una relación, enamoradas, lidiando con los retos del día a día, hasta quienes como yo a veces sentimos miedo de empezar algo nuevo. ¿Saben? Esas excusas que nos ponemos para no dar un paso importante o para no abrirnos a otras posibilidades porque ¿pa' qué si todos son iguales? O ese pensamiento de después de ser desgraciado yo no quiero saber de nadie. ¿Y hay quienes están como en otro lugar que me dicen, Erika, mira, yo no me quiero mover de esta relación, no importa si no me hace feliz, ¿por qué? ¿Y si ya no me vuelvo a enamorar? ¿Y si no consigo a nadie? ¿O si me quedo sola? Mire, yo quiero aprovechar para decirles a todas que están viviendo situaciones parecidas que la terapia las puede ayudar tanto. Miren, la terapia puede ser un faro en medio de todo esto. Yo lo he vivido. A mí la terapia me ha ayudado a aclarar la mente y el corazón también y a identificar qué es lo que realmente quiero, sin esos miedos o esas culpas que nos matan por dentro o esas suposiciones. La terapia te permite revisar tus creencias, reconocer tus patrones para poderlos cambiar y también te enseña a poner límites para conservar tu individualidad. Y si es necesario, te ayuda a cerrar ciclos en relaciones que ya no te suman o ya se vencieron. A través de la terapia tú puedes trabajar la autoconfianza para empoderarte y tomar esas decisiones difíciles pero necesarias. Pero para eso hay que escucharnos y dejarnos guiar por un profesional para que nos ayude a ver esas cosas de nosotros que no estamos viendo. Así que si sientes que esto resuena contigo y quieres saber cómo empezar a hacer terapia, mándame un mensaje directo en mi cuenta de Instagram con la palabra ayuda para darte toda la información. O si prefieres, dale click al link que está anclado en los comentarios de este episodio y comunícate directamente con el equipo de Opción Yo. Una plataforma increíble donde puedes elegir a un especialista que hable en tu idioma y pueda atenderte por videollamada. Recuerda que la vida está llena de retos, pero no tienes que enfrentarlo sola. En Opción Yo te pueden acompañar en tu camino hacia el bienestar, la claridad y las buenas decisiones en defensa propia. Bienvenidos al segundo episodio del año en Defensa Propia. Miren, este episodio es muy, muy esperado por muchos porque, como lo hemos hecho otros años, nuestra invitada nos habla de la energía que trae el año según la numerología. Ella es Lourdes Lubriel, muy buena amiga de este podcast, ella es numeróloga y hoy nos visita para contarnos todo sobre el número 8, que es el número del 2024 y cómo podemos utilizar esa energía a nuestro favor. ¿Qué va a ser un año mejor que el 2023? No fue precisamente lo que me dijo, pero sí está segura que podremos actuar diferente, con mayor equilibrio. El año pasado, que era el número 7, Lourdes nos dijo que era el año de la coherencia, que lo que pienso, lo que siento y lo que digo tiene que ser coherente y teníamos que convertirnos en nuestro propio líder. Bueno, en este episodio Lourdes nos ayuda a mirar hacia atrás y ver todo lo que viviste el año pasado y darte cuenta de los aprendizajes que te trajo. Cómo te sobrepusiste a las circunstancias adversas, a las sorpresas o los dolores, cómo sacaste lo mejor de cada situación para, sobre eso, comenzar a construir tu 2024. Sostenido por lo que hemos aprendido y crecido porque, como dice Lourdes, en esta conversa, este año 8 será de sabiduría y olvidarte de lo de afuera y reconocer que está dentro tu mejor guía. Si quieres ver el episodio completo, te invito a que te unas a la comunidad en defensa propia, que a través de una membresía mensual podrás ver contenido exclusivo, talleres ya grabados con mis invitadas, descuentos en tickets y el apoyo de una comunidad que, aunque estemos regados por el mundo, nos acompañamos en nuestro crecimiento y expansión. Y también recuerda que con esta membresía apoyas al equipo en defensa propia a la producción de este espacio para poder seguir trayendo estas conversaciones que tanto nos han cambiado la vida. Toda la información de cómo unirte la consigues en el botón de comunidad en mi página web ericadelavega.com También te quiero invitar a que visites la página web de Lourdes, que es mission1111.com y utilices el código de descuento ERIKA2024 para que lo apliques en sus cursos o en las sesiones 1 a 1 que próximamente va a abrir un nuevo ciclo. Ahora sí te dejo con Lourdes Lubriel para que te enteres de cuáles son esas palabras que definen el 2024 y donde también nos invita a identificar quién es el héroe de tu historia. En defensa propia. En defensa propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida nuevamente Lourdes Lubriel. En defensa propia. Hola Erika, ¿cómo estás? Es demasiado emocionante vernos de nuevo, que nos reúne el podcast, aunque nos vemos en otras instancias. Sí, sí, pero es lindo verte aquí. Y es lindo además porque estos episodios nos obligan a Lourdes a mirar hacia atrás y ver por dónde hemos pasado, ¿no? Sí, así es. Que en 2023 estuviste acá, estuvimos hablando también de lo que vivimos y tanto que cambiamos. Sí, sí. Pero el año pasado fue un año bien movido para las dos, para mucha gente, pero ya que estamos aquí hablando de nosotros. En el mundo entero fue un año 7, fue un año 7, el 2023 fue como que hay un antes y un después. Uf, bien fuerte. Y veníamos el 20, que ya el 20 lo habíamos dejado atrás. También, que había sido otro antes y un después. Y el 21 también. Y este como que le marcó fuertemente a todo el mundo. Todo el mundo, de verdad, con las personas que yo he hablado en mi misma vida, en todo el mundo. O sea, han pasado por unas ciertas cosas que de verdad les ha marcado. Tú dijiste el año pasado que hicimos el episodio más o menos en esta época para ver qué tal la energía del 2023. Y como siempre, Lourdes, avisándonos de lo que venía, ¿no? Pero siempre es de una manera que uno no se imagina. Una manera que para uno puede parecer abstracta en ese momento, pero que al final de año tiene todo el sentido. A medida que van pasando las cosas. Pero claro, es difícil imaginarse lo que estás queriendo decirnos, ¿no? Inclusive tú, me imagino. Pero tú decías, para recopitular un poquito lo que fue el año pasado, que el número 7, como era la suma del año pasado, era un año de coherencia. De buscar la coherencia, que tanto que lo que piensas, con lo que dices, con lo que sientes, hasta cómo pagas tus cuentas, hasta cómo te relacionas con los demás. Tenía que ser coherente. Esa fue una. Sí. Y la otra que me impresionó muchísimo, porque me vi reflejada ahí, y sé que tú también te vas a ver reflejada, es que se van a vivir cosas que se tienen que vivir para uno alcanzar como que otros niveles, para uno aprender o terminar de aprender. Y mira que vivimos cosas, ¿no? O sea, tengo aquí las palabras textuales. En el número 7 es la coherencia. Secretos que salen a la luz. Decías, grandes despertares individuales. Sí. Tienes que vivir ciertas circunstancias. No tienes, no me lo estás diciendo a mí específicamente por una cosa de mis números, sino en general, tenemos que vivir ciertas circunstancias para despertar y estar más alineados con quien somos ahora, ¿no? Claro, lo que pasa es que estos despertares no vienen porque estamos paseando por la pradera. Bueno, también podían venir así, pero la mayoría de nosotros no vienen así. No vienen así. Vienen con unos retos bien importantes, unos retos a los cuales no nos habíamos enfrentado antes, para despertar o para alinearnos a esa persona en que nos vamos a convertir o nos estamos convirtiendo. A mí me pasaron cosas, muchos lo saben, me rompió el ligamento, me consiguió un tumor benigno, tú perdiste a tu mami, inesperadamente. Inesperadamente. De la nada, meses después de grabar el episodio. Sí, sí. Porque de hecho en el episodio decías, Lulu, que veías, que viste con tu mamá el episodio de 2020. Eso sí, así mismo fue. Tal cual. Y mira cómo se voltean las cosas. Se voltean las cosas. Pero en realidad, más allá de que se voltean, yo creo que es que salen a la luz. Están ahí. Uno vive, estaba hablando de esto con alguien, incluso ahorita. Es que nosotros vamos viajando por la vida o caminando por la vida muy distraídos. Muy distraídos. Muy rápidos. Las cosas se ponen más rápidas, que creo que también el año pasado lo comenté, que todo como que va a pasar más rápido. Bueno, la vida, el tiempo deja de ser ya como que un estándar en donde estoy parado porque te levantas y no sabes si es lunes o miércoles. Espérate, ya pasó. ¿Qué diablo? Ya se acabó negro. O sea, entonces ya el término del tiempo está pasando súper rápido. Entonces uno quiere como que estar detrás del tiempo y quiere estar yendo ahí cuando el catching up detrás de rápido. Pero la realidad es que parte del 7 también del año pasado era slow down. Darle una pausa o bajar revoluciones para que no que te vayas en contra, o sea, que el tiempo te lleve, sino que tú utilices el tiempo a tu favor. Uf, a mí me dieron una pausa, un lepe en la frente. Me sentaron en la cama, literal, en la cama. O sea, y es como para eso mismo, es como que pausa, evalúa, o sea, reconfigura, mira, observa en dónde tienes que recalibrar conscientemente porque la recalibración era consciente. O sea, si estás incoherente en ciertas áreas, bueno, suceden cosas para que veas, lo veas claro y al uno ver las cosas claras uno puede hacer los cambios. Parte del 7 también era asumir la responsabilidad de lo que estás viendo. Ya no es que es culpa de fulano, es culpa de sultano, es que me caí porque el esquí no funcionó, no, no, o sea, ya estaba aquí, que estoy mirando qué está pasando y tomar ciertas decisiones diferentes y eso en realidad da miedo porque ya las muletas que uno tiene para no hacerlo ya no están, se te cayeron las muletas. Entonces uno está ahí, ajá, ¿y ahora qué? Es que es muy buena imagen, estás ahí sin saber dónde sostenerte. Exacto. Porque no hay, no encuentras, no consigues. Porque lo que uno usualmente sostenía ya no está. Sí. O por ejemplo ya no es lo que uno pensaba que era y por lo tanto uno dice, ¿y ahora qué? Entonces eso es lo que te obligaba el 7 del año pasado de, en realidad, la única, el único sostén es adentro, eres tú, hacia adentro. Full, full, full. Entonces eso causa mucho revolución, causa caos un poquito, porque es como una parte de nosotros como que no quiere crecer y se quiere quedar en lo mismo, pero hay una parte de nosotros que ya sí está ready para crecer, entonces es como que a un momento tienes que tomar una decisión, o te quedas donde estás y vas a seguir sufriendo, tal cual, o simplemente cambia porque quieres cambiar, pero tienes que tomar la decisión coherente. Es sí o sí, no es sí pero, sí a lo mejor, es sí rotundo y contundente. Entonces eso fue lo que nos hizo el 7 del año pasado, fue un año que para muchas personas pues lo que sea que haya pasado en tu vida fue como una muerte de una parte de uno para que otra saliera y tomar la decisión de que sí vas a dejar que salga o no. Porque ese es el 7, también es un año de como de una encrucijada de todo, porque si lo sigues puedes volver a la rueda y repetirla o simplemente salir de, aprender lo que tienes que aprender y crecer y empezar un ciclo nuevo. Entonces ahora estamos en un año 8. Bueno, y es bueno creo también ver los años no como un punto y aparte, sino como una continuidad. Una continuidad, es como una historia, ¿no? O sea, empezaste el 1, el 2, el 3, pasó esto, el otro, entonces cuando tú lo ves, eso es bien importante, verlo de manera grande, no es un año solamente, es que es una conglomeración de los años pasados que llegaron hasta aquí. No, lo digo porque tenemos esta manera de pensar, Lourdes, de este año 24 que es par, me va a ir mucho mejor, va a ser mucho mejor que el año pasado. Bueno, y yo lo decía hace poco en el episodio pasado, ¿a cuenta de qué? O sea, ¿a cuenta de la suerte, a cuenta de la numerología o a cuenta de que vienes trabajando? Porque tú lo decidas así. Exacto, vienes trabajando en ti. Esa es la diferencia, porque yo lo decido. Exactamente. Y tal cual. Y ya está, y va a ser un año mejor. Y va a ser un año mejor porque yo lo digo. Exactamente. Y eso es lo que quiero crear para mí. Entonces cuando ya tú vas con esa mentalidad, empezando el año, todo se empieza a ajustar para que eso sea así. Incluso hasta los mismos contratiempos que uno ve, uno no los ve como contratiempos y dices, ah, es seguro porque yo tengo que hacer esto para llegar aquí. No pasa nada. Eso es bien típico del 8 como tal. O sea, el 8 es maleable, es flexible, ve las cosas más allá y se ajusta de acuerdo a cómo va. ¿Sabe para dónde va? Puede determinar lo que viene, porque cuando lo viras, el 8 si lo ves, lo viras de manera horizontal y es el infinito. O sea, que tú estás utilizando lo que ya aprendiste del pasado para tomar la decisión del presente para crear un nuevo futuro. Ay, qué bello. Entonces, y eso requiere sabiduría. El 8 es un número también de mucha sabiduría, de mucha pureza, de entender de que todo lo que yo veo en este mundo material lo creo porque es lo que yo siento, porque es lo que pienso, porque es lo que soy, porque es lo que actúo. Y eso es como que, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. O sea, que si hay algo que no me gusta alrededor mío, pues ya automáticamente ya yo no estoy buscando en dónde a quién echarle la culpa. Es que, espérate un momento, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy pensando? Que eso es lo que estoy atrayendo. El 8 es un año también, un número de abundancia. Mucha gente dice, ah, dinero. Pues sí, dinero. Pero no solamente dinero es todo. Es todo. Abundancia del ser, abundancia de amor, abundancia. Abundancia no puede ser aquí y un poquito acá no. Abundancia tiene que abarcar todo. Es o todo o nada. Ese es el 8 también. Es un número o todo o nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás hablando de abundancia, pues si dinero, bueno, pues como yo manejo el dinero, como yo manejo a mí misma, como yo me manejo el valor y el poder mío de no solamente generarlo, sino de atraerlo, de manejarlo y de multiplicarlo. El 8 es bien. Mucha gente dice que también el 8 es el número del karma, pero yo uso la ley de consecuencias, ¿no? Que significa que lo que tú pones vas a recibir tal cual. Y este año, rápido. O sea, no es como a lo mejor en otros momentos que, porque el 8 es así, es rápido, manifestación rápida. O sea, que si yo estoy pensando de manera negativa, te va a empezar a pasar cosas negativas automáticas. ¿Manifestación para bien o para mal? Exacto. O sea, negativo o positivo. Entonces, uno tiene que reajustar. ¿Cómo estoy pensando? Ah, espérate, pero si yo quiero traer abundancia, yo pienso que si soy abundante, estoy atrayendo, todo me va a salir bien. Entonces, tú empiezas a atraer esas cosas rápido. Todo lo que sube baja, también. O sea, que pueden haber muchas personas que van a estar súper bien, que están en alza, como dice en la bolsa de valor. O puede estar en baja. Pero todo es temporero. Todo se mueve. Lo que baja sube, sube baja. Exacto. Todo es temporal. Pero te quería decir, para recordarle a quienes nos ven, nos escuchan, ¿cómo sacas el número del año? Ah, sí. Simplemente sumas todo el año. Por ejemplo, los dígitos de todo el año. Ahora estamos en el 2024, pues 2 más 2, más 4. 2 más 2 es 4, 4 más 4 es 8. Ese es el número del año. Eso es lo que, el año universal para todo el mundo. Exacto. Lo que está a nivel macro. Sí, que en otras culturas, por ejemplo, está el año nuevo chino, entonces que es el conejo. El dragón. Ahora es el dragón. Ahora es el dragón. Pero el próximo no es el conejo. El conejo es el año que viene. Este es el dragón. Exactamente. O sea, el que va a empezar. Ajá. El que va a empezar ahora en febrero. Exactamente. Que, by the way, también en numerología, el año como quien dice no ha empezado, empieza en febrero. Ah, bueno, en mi año también empieza en febrero. Parece que este año también el mío empezó en febrero, ¿no? Sí, definitivo, sí. Enero es quizás para reajustar, para los que podemos hacer eso, ¿no? Hay gente que se reajusta en diciembre ya para comenzar en enero con todas. Pero sí, no sé, a veces cuesta arrancar. Sí, yo creo que enero especialmente, o sea, a nivel de numerología, cuando tú sacas la numerología del mes, enero, es un mes de vibración nueve. Y el nueve finales. O sea, concretar, hacer, terminar, para empezar el nuevo año que viene en febrero. Es curioso, pero estamos cableados para decir, empiezo algo nuevo, empiezo un cambio, empiezo nuevos hábitos. Exactamente. Pero no puedes empezar si no terminas lo que estabas haciendo. O sea, porque todo el mundo llega a las vacaciones, entonces hay cosas arrastrándose desde diciembre. Es así. Pero numerológicamente, en realidad es un mes nueve. O sea, que están finiquitando, terminando, tomando decisiones, ¿para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Esto y lo otro. Y febrero es 10. Y febrero es 10, 1. Correcto. Entonces ahí empieza, ahí arranca, ahí empieza el año como tal. A concretar, a construir lo que sea que es. Ya. Lo que estás creando el espacio para empezar. Ya. Eso es. Entonces, bueno, cálmense. Cálmense, porque además esto yo lo vengo diciendo cuando hablo de la terapia, que eso es una herramienta maravillosa. Tú haces terapia, yo hago terapia. Definitivo. Todos hacemos terapia. Me encantaría decirlo. Sé que no todos. Por eso yo lo digo, y lo digo y lo repito. Vamos a hacer terapia. Por aquí pueden venir, buscar un terapeuta con opción yo. Este, pero eso yo lo decía en enero. Como que hay mucha gente que empieza con toda, con una energía y con unos planes y unos proyectos y unos lanzamientos y da la sensación de que uno todavía está en pijama. Sí. Y eso no te hace sentir bien, porque empieza con la comparación. Me estoy quedando atrás, soy una buena para nada, no concreto nada, no impulso nada. Eso es lo que hay que cambiar este año, porque de verdad lo vas a manifestar. Ah, mira tú. Qué bueno. Porque es un año de abundancia, o sea, es un año de manifestación. Lo que piensas, lo que atraes. Punto. Así de rápido. Y lo bueno es que viene rápido. No es que vas a esperar dos meses a ver que lo que yo hice aquel día. Dos meses haciendo afirmaciones. No, no. Te va a venir rápido. Entonces eso es bueno. Es chévere, porque así tú reajustas rápido. Claro. Puedes reajustar de manera a que te des cuenta, a que estés aware, consciente de lo que está pasando. Sí. Pero el ocho tiene que ver también, y súper importante, es que es el número de la pureza. O sea, las cosas que no están, cuando tú dices pureza, es como que limpia. Por eso es que balancea las escalas también. Es el número del juicio. Por lo tanto, si hay algo que tú habías visto con una injusticia y una cuestión, eso también se va a reajustar. Y eso es importante saberlo, porque todo lo que uno ha puesto, que a lo mejor no ha sido alineado con quien tú eres de verdad, va a venir. Para que lo veas y lo limpie y lo recalibres. Y entonces eso, pero eso en sí es súper empoderador. Sí. Te empodera. Te empodera. ¿Por qué? Porque el ocho tiene que ver también con poder y control. O sea, que ese es el otro lado de la moneda. O sea, porque siempre hablamos de las características de los números en la polaridad positiva y negativa, que no significa bueno o malo. Simplemente. Si no, son dos maneras de trabajar. Sí. Correcto. Cosas que puede traer. Cuando estoy consciente o estoy inconsciente. Exacto. Cuando sé lo que estoy haciendo y cuando no. Exacto. O sea, y ya. Básicamente. Entonces, el ocho pues tiene su otro lado, que es abuso de poder, querer controlar las cosas demasiado, tener una sensación desmesurada de confianza en uno mismo. Y ojo, no estoy diciendo que no confíes en ti, al revés. Tienes que confiar en ti, pero con... Llevamos años trabajando con confianza. Pero hay una confianza que viene del ego, que es falsa. Muy bien. ¿No? Y hay otra que viene del ser, que es la... Cómo identificar la diferencia. Cómo identificar la diferencia. Bueno, o sea, eso, cómo tú te sientes. Si te sientes con mucha riña, que te sientes como presionada, cuando estás como que viniendo de un malestar, como que te molestas. Como que estás alcanzando las cosas, pero brava. Ajá, brava. Ya tú sabes que ahí hay un poquito de ego metido en el medio. Un poquito muchito. Exacto. Un poquito muchito. Entonces, la cosa es hacerlo en paz. Sí. Hacerlo con cal... Hacerlo con una sensación de bienestar, de equilibrio, de balance. Y el balance no es estático. Es flexible, se mueve. Ay, qué bueno eso. Se mueve. Te montas en una bicicleta. Si te paras en la bicicleta y no pedaleas, ¿qué pasa? Te cae. Te cae. Tienes que, ¿qué? Para que puedas balancearte en la bicicleta, tienes que pedalear y moverte. Lo mismo con uno mismo. Esto es un baile. El ocho es un baile. Un día estoy bien, un día me siento así, pero me voy a sentir así después. Pero la cosa es que te muevas, que no te quedes pegado. Ay, qué bueno ese consejo. Ese es mucho del ocho. Me encanta ese. Sí, sí. El ocho de verdad es interesante. Porque sí, para no quedarte para bien o para mal. Porque si las cosas están saliendo maravillosas, sabes que esto es un baile. ¿Sabes qué me imaginé cuando me dijiste eso? Esas cositas adornos, que es el agua, que tiene un barquito, que tú lo mueves así. Eso mismo. Eso mismo. Eso, o sea, y lo vas a ver a nivel personal, pero también a nivel macro. Hay muchas cosas que están pasando también. El agua electoral. Cambio de poder, cambio de control. El poder y control es, el año este es el mega, o sea, tema. El mega tema. El mega tema. Por eso es que también es importante, con todo lo, cuando hay abuso de poder, hay abuso pues, hay mucha manipulación, mucho querer controlar, mucho, o sea, entonces yo siempre digo que un año ocho siempre tienen que ahora, si tú crees que en el siete las mentiras salían para afuera, ahora en el ocho van a utilizar la mentira para manipular y controlar para ejercer ciertas cosas o llegar a ciertos resultados. Claro. Y por eso es que el individuo se tiene que empoderar más que nunca. Uf. Empoderar cómo, como te estoy diciendo, o sea, porque el poder también menos de uno. Sí. El saber discernir la información. El tema este año también es disinformation, eh, eh, información falsa. Sí. Por todos lados. Uf. Bueno, mira lo que acaba de pasar con Taylor Swift, que le están haciendo, a eso tiene un, un nombre, este. Lo de la I. Sí. Que le, en Twitter, que le pusieron la cara a ciertos videos, un cuerpo que no era ella. Sí. Pero eso es como. Bien fuerte. Viste, eso, eso también hubo como una violación. Sí. En realidad. Totalmente. O sea, de su, de su, de su persona, de su imagen, de todo. Están creando como nuevas normas o que se cumplan normas, o sea, están creando como un cuadro jurídico ahí porque todo esto es nuevo. Es nuevo. Está todo abierto y por hacer y por violar también. Sí. Porque si no hay leyes, entonces. Ajá. Exacto. Pero entonces es como cómo utilizar, o sea, ahí vamos, el control, el, eh, cómo crear nuevas reglas nuevas, pero entonces desde donde lo, desde donde lo estamos haciendo. Una de las cosas también del ocho es que cuando está en negativo se pone muy, se cierra. O sea, se pone, se estanca. No quiere ver más nada más que lo que ve. Piensa que lo que ve es lo que es y no escucha, no hace nada. Esto, entonces hace las cosas pensando que es por el bien común porque es la única forma de verlo y en verdad cuenta en el año nuevo que eso no es así. Ya, che, lo hice porque en verdad me cego el ego. O sea, me cego el poder. Entonces, por eso es que también el tema del dinero va a ser bien importante este año para mucha gente. Porque si te fijas, el dinero es un símbolo, es una energía también que se mueve. Sí. Uno no pierde dinero, simplemente se cambia de mano. Ajá. Básicamente. Entonces, es ver cómo, cómo ese movimiento de dinero cuando pasa de ser de una cosa a otra o vengan con algo nuevo. ¿Entiendes? Cómo, cómo manipulan y controlan con este papelito, tú sabes que, que le damos valor y poder también. Entonces, como es un año de donde uno tiene que de verdad recalibrar su valor y su poder propio, te va a, o sea, hay que, te van a tocar por ahí también. ¿Ves? Porque es lo que automáticamente te toca tu propio poder y valor. Es también cambiar. Por eso el tema de la abundancia, el tema de que todo lo que sube baja. Pero tendrá que ver con banco, con la banca. Sí, la banca. O sea, ya eso está pasando. Sí. Eso ya está pasando y eso está ahí. Sí. También el tema de poder controlar. Dicen que hay una tercera, una segunda pandemia que viene. Dicen desde hace rato. Otra, otro virus que va a salir. Bueno, who have, what have you. O sea, de la manera que eso se manifieste, es bien importante determinar, ¿esto me controla o me empodera? Ay, qué buena esa pregunta. Es clave. Esto me controla o me empodera. Esto me manipula, esto me cierra mis posibilidades o más bien me las abre. Y como sabemos, ¿me da miedo o me da paz? Very simple. Bien sencillo. Me aterra porque cuando uno está en miedo, uno no piensa. Sí. O sea, uno automáticamente tú vas en fight or flight, ¿cómo se llama? Sí, sí. Luchar o huir. Luchar o huir. O freeze. Y uno está en modo de supervivencia. Cuando tú estás en modo de supervivencia, tú no estás creando. Tú no estás creando. Tú no estás empoderada para crear tu realidad. Tú estás a la merced de lo que te digan. A la merced del miedo porque estás, porque necesitas sobrevivir. ¿Ok? Pero ahora el ocho es una oportunidad para todo el mundo este año de que cuando se nos presentan situaciones así que ya las hemos vivido. No es nada nuevo. Ojo. Las hemos sobrellevado. Las hemos sobrevivido. Sabemos manejar. No nos vamos. O sea, es la realidad. Hay que ver. Por eso es que lo bueno del ocho es yo miro el pasado, lo que yo aprendí. Exacto. Lo voy a usar ahora para crear algo nuevo en el futuro. Que está dispuesto el año para que eso suceda. Para que eso suceda. Porque ya no es como que si sale una pandemia no significa que no hayamos vivido una pandemia. Ya la vivimos. Ya sabemos cómo fue. Ya sabemos que lo que se dijo allá ahora está saliendo que eran muchas, habían sido muchas falsedades. Eso no me lo estoy inventando. O sea, están saliendo las verdades. Sí. ¿No? Y eso es bien importante tenerlo en mente porque se nos olvida. En el momento de miedo se nos olvidó lo que hemos aprendido, lo que hemos crecido. Entonces yo creo que ya lo que estoy mirando es que la, o sea, colectivamente. Porque un año de mucha, mucha, de unión, si así desean. En la unión está la fuerza. Sí. Somos más en número. Este, porque es un año de... Pero si, si, si se engendra división y nos quedamos ciegos peleando por quién le gusta el azul o el negro. Ay, pero eso ya lo vivimos también. Lo hemos vivido durante tanto tiempo. Y se sigue, pero se sigue engendrando de otras maneras ahora. Sí. Porque van a salir conflictos nuevos, el cual ya los estamos viviendo en realidad. ¿Verdad? Entre guerras, entre ideologías, entre preferencias, lo que sea. Siempre hay una excusa para dividir. Para dividir y dividir y dividir. Para decir tú allá y yo acá. Si en verdad nos dejamos de... Que eso es bien típico de utilizar la sabiduría del ocho de este año para decir, ok, a ti te gusta el azul y el negro, pero que no une que son colores. Ah, pues nada, no nos gustan los colores. Pues ya. Está bien. Ya con eso no unifica, no une. Y enfocarse en eso. Versus... O sea, enfocarnos en las cosas que nos unen y no las diferencias. En las diferencias. Porque ese, así es que, o sea, a través de la historia, así es que han engendrado división para controlar las masas. Claro. Dividir la población entre dos. Siempre es uno o el otro, ¿no? Por eso es que los partidos públicos usualmente son uno o el otro. Sí. Entonces, este... Y para engendrar división. Entonces, eso es muy importante que lo sepan porque de verdad que estamos entrando también en una era. Este año, ya entramos. Yo no soy astróloga, pero también tiene que ver en donde Plutón está entrando a un acuario. Y eso es... No quiero decir revolución. Yo diría por el ocho. Es un momento de evolución. Ya. Hay que evolucionar. Hay que crecer. Hemos vivido cosas. Es como que estamos entrando en los años de adolescencia. Donde hay un tipo de rebelión. No sé si eso es una buena noticia o mala noticia. Yo diría que sí. Yo lo... Pero mira qué interesante. Porque todo el mundo habla del niño interno. Pero nadie habla del adolescente interno. Muy bien. Nadie habla del adolescente interno. Y lo que tiene bueno del adolescente es lo siguiente. Es que está ejerciendo su individualidad. Está soltando lo que yo pienso que mis papás quieren de mí. Dónde yo voy. Dónde estoy parada en el mundo. Where do I fit. Dónde yo pego. Dónde yo quepo. Con quién me identifico. O dónde me siento mejor. Dónde me siento mejor. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros a nivel individual y colectivo. Qué bonito. Entonces, hay que evaluar. Sacar al teenager. Y entonces que se revele un poco. Darle un poquito de rienda suelta. Porque es el teenager o el adolescente el que te va a hacer cuestionar todo lo que te están diciendo. Todo lo que estás leyendo. Todo lo que estás escuchando. Y ese proceso de cuestionamiento es lo que va a hacer que balancee las escalas. O que por lo menos a lo mejor se tilten un poquito del otro lado. Pero que por lo menos tengas la sabiduría de decirle Ah, ok, déjame volver para atrás. Déjame balancearla. Y eso está bien. Hay que ser un poquito rebelde. Hay que mover un poco la aguja. Para después volver a conseguir el balance. Al balance, claro. Sí, porque si nos mantenemos todo el tiempo ya de este lado, entonces no hay cambio. No se mueve nada. Se queda ahí. Sí, nos quedamos ahí estancados en un hueco. Total. Sí, ya comodísimos donde estábamos. Pero va a ser demasiado incómodo. No lo vamos a poder resistir en realidad. O te mueves, o te mueres quedado ahí pegado. Claro, y muchos pensarán, bueno, porque me muevo, me mudo. Me muevo, me separo, me uno. Sí. Ese tipo de movimiento. El que sea lo que sea que esté viviendo en el momento va a ser lo correcto para ti. ¿Cómo se va a ver ese movimiento? Ahí voy. Eso tienes que decidirlo tú. Si ya estás inconforme con tu vida, han pasado ciertas cosas, y llevas como que con una sensación de insatisfacción, de que ya no puedo más con esto y siempre he querido hacer esto, bueno, pues ahora es el momento de tomar las riendas. El ocho es así. Tú creas tu realidad. Tú la creas. No es que te va a llegar. No es que déjame ver qué pasa. No es que yo no sé qué. Es que tú tomas decisiones por ti misma. Independientemente te digan que bonita eres, que mala, que no, que te digan que whatever. La validación ya no viene. El valor de uno mismo no viene de afuera. Va a venir de la decisión que tú tomes por cuenta propia. Porque es lo correcto para ti. Porque por ahí es que viene el adolescente, el rebelde que te va a ayudar, si le das un poquito de, o sea, revalúa a uno cuando era adolescente y uno dice, ya, che, no, pero sí. Porque cuando uno es adolescente, uno se cree que se puede llevar el mundo por encima. El mundo por delante. Y no tiene miedo. Nada, me lo sé todo yo. Un poquito de eso ayuda ahora. Sí. Que sí tenemos eso. Sí, yo sí siento. Yo tuve la adolescente viva hasta hace como dos días. Mi adolescente. Bueno, yo también tengo un recién adolescente. Sí, no, pero mi propia yo adolescente. Ah, yo le di renda suelta en diciembre. Yo le dije, y conscientemente le dije, sal, necesito ayuda. Sí. Me gusta lo hecho, o sea, suena amigable. Lo que pasa con estos episodios es que yo, perfecto, yo estoy escuchando Lourdes, tú estás escuchando, tú estás viendo, estás disfrutando, todo te hace sentido, unas cosas sí, otras cosas no. Pero a mitad de año, tú vuelves a escuchar esto, o al final del 2024, tú dices, mira lo que quiso decir Lourdes, mira lo que pasó, pero no lo vi venir, o no me di cuenta, o jamás me hubiera imaginado que es por aquí. Y eso es lo que pasa, ¿no? Sí. Pero siento que puede ser amigable. El año pasado, en comparación, digamos, que tengo la información todavía fresca, decías que era un año también de, será ahí, no, será el año pasado, que era de mucho, de mucha revolución, o será el anterior. No. Bueno, el 7 sí, en el año 6 sí. Como que de pelea entre grupos y tal, pero fíjate que ahora es más bien encontrar lo que nos une. Nos van a seguir las peleas. La cosa es, que está en uno, determinar hasta dónde, hasta dónde te está llevando esta pelea. Porque uno se ciega en la pelea. Uno se empieza a identificar con la pelea, y vamos por los derechos humanos y la cosa, y pero qué derechos humanos cuando te estás peleando en el al lado. O sea, cuando te has olvidado ser compasivo y bondadoso con el que está al frente tuyo. O sea, entonces, esas son las cosas que hay que estar consciente para reajustarlas. Sí. Porque cuando uno está con esa actitud desmesurada, que donde no piensas, te están controlando y te están manipulando. Así de sencillo. Qué bueno. Entonces, yo creo que tenemos una misión. Para los poquitos que estamos escuchando este episodio. Tenemos una misión, y escúcheme bien, nuestra tarea es hacer que otras personas que no están escuchando este episodio y que están dormidos, se empiecen a cuestionar. Seguro. Se empiezan a cuestionar esas cosas que, cuestionarse a ellos mismos, inclusive. Gente que tú conoces, la manera en cómo habla, cómo se expresa, la manera en cómo describe su vida o a los demás. Pararles y decirles, escúchate lo que acabas de decir. Exacto. ¿De dónde sacas tú esa creencia? ¿De dónde sacas tú esa verdad que crees tú que es una verdad? Yo hago mucho ese ejercicio. Me encanta poner cuestionar a la gente. No me llevo muy buenas conversaciones porque se ponen intensas. Sí, porque no están acostumbrados. Pero me gusta hacerle esas preguntas. ¿Pero de dónde sacas tú eso? Bueno, pues mira, a ver, piensa. ¿De dónde saco yo eso? Exacto. Entonces. Eso es bien importante. Es bueno. A ver, el confrontar a la confrontación, mucha gente la evade. Sí. Y lo que hace es que lo que resiste, persiste. Eso que mientras más lo evade, más explota. Y después explota peor. Y la cuestión del ocho también tiene como poder, power, fuerza. También tiene que entender de que la manera más bondadosa o compasiva con el otro es literalmente enfrentar el conflicto. No evadirlo. Ah, que va a pensar mal de ti. ¿Por qué? Enfréntalo. ¿Por qué? Porque al momento que lo enfrentas, no solamente le estás dando la oportunidad a la persona que se cuestione, pero también te cuestionas tú el por qué le evade. Y te quitas el miedo tú también. Y no estás buscando validación afuera. Estás trabajando el ocho en su full esplendor. Estás dándote la validación de que tienes algo que decir, que tienes algo que comunicar, que es algo que si lo guardas, no beneficia a nadie. Yo no me voy a guardar nada, Lourdes. No solamente este año, sino lo que sigue. Excelente. Ya, no me voy a guardar nada. Ya, no me voy a guardar nada. Ya, pero ¿y por qué me lo voy a guardar? Simplemente una conversación. Bueno, sí, va a ser incómodo. Va a ser incómodo y ahí van a decir cosas que no te gustan, que te ofendan. Pues sabes que yo tengo el derecho de ofenderte, porque en un país libre... Claro, pero a ver, sin ánimos hay que querer ofender a nadie. No, es que eso es lo que pasa. Hay que tener la buena voluntad. No es que uno quiera ofender a nadie. Pero hay veces que uno dice una palabra que ofende a la otra persona. Sí. Pero esa no es mi intención. O sea, tenemos que llegar otra vez al punto de que no es que yo te quiera herir. Yo no te quiero herir. Yo no te quiero ofender. Van a haber palabras que a lo mejor, que yo no conozco porque no te conozco, porque no sé cuál es tu vocabulario. Te la voy a hablar y te la voy a decir, pero es en son de paz. Entonces... O qué tal si es en son de conocerme más a mí, porque si de verdad... Del entendimiento. Ajá. Porque si de verdad yo me conozco a través de los otros, yo me conozco a través de ti, porque tú me muestras cosas de ti que rebotan conmigo. Entonces, si venimos con ese pensamiento, con esa manera de ver la vida, como que bueno, mira, yo voy a tener esta conversación, yo quiero cuestionar esto que nos está pasando o esto que estoy viendo, porque a través de ti me voy a ver a mí. Yo también. Eso también puede ser. Puede ser el equilibrio. Estás buscando equilibrio. Cuando la gente está en conflicto, está desequilibrado. Está fuera de base. Sí. Cuando uno viene desde el equilibrio, desde que quiero ecualizar, equilibrar la situación, ya el tema de si quién está bien y quién está mal no cuadra, sino es más, te quiero entender. Quiero entender de dónde tú vienes, aunque me tome un ratito. Y si te hago preguntas, ¿por qué te quiero entender? Entonces, ya cuando uno viene desde el punto de vista del entendimiento, o sea, uno empieza de verdad a querer soltar, o sea, como que él desbalance las escalas y equilibra la situación. Y cuando se equilibra, todo el mundo está en paz. Porque por lo menos no tenemos que estar de acuerdo, pero te entiendo de dónde tú vienes. Claro, no tenemos que estar de acuerdo, pero sí debemos, o sea, sí quiero tener la sensación de que estoy en una relación justa. ¿Seguro? Sea cual sea esa relación. De trabajo, amorosa, amistad, padre-hijo, una relación justa. Y ahora que dijiste eso de las relaciones, las relaciones que hay, a lo mejor una dinámica de poder desequilibrada a salir. Se van a volar. Sí. Se van a ver los dónde es que están, donde el dar y recibir no es equitativo. No tiene que dar y recibir dinero nada más. Tiempo, amor, cuestión, lo que sea. O sea, que se sienta equitativo. Y me he dado cuenta que el 8 también lo que va a crear en esta cosa de relaciones es que va a purificar las impurezas de la relación. Las cosas que no van en la relación o que las han guardado ahí para evadirlas y no se toca, van a salir, van a explotar de una manera u otra. Porque ahora es el balance cuando, o sea, es como de la tierra también. Por eso es que van a haber muchos terremotos, tsunamis, esto. O sea, porque del caos sale el orden. Del caos sale el orden. Entonces, tiene que haber un poco de caos. Qué curioso, porque eso también me lo dijo Alejandra en el episodio pasado. Ah, sí. Bueno, hablábamos de que cuando te pasan estas conmociones, imprevistos, retos de la vida, uno tiene que recordar que se están ordenando otras cosas cuando esas cosas pasan. Exactamente. Entonces, claro, uno está tan ahogado, impresionado, dolido, sorprendido de las cosas que te pasan, que uno no va a pensar, ah, claro, esto está ordenando esto. O sea, perdí a mi mamá. ¿Esto está ordenando otras cosas? No. No. Hay una parte dentro de ti que la sabe, pero no importa. Pero ya va. Exacto. Pero estás viviéndolo. Exactamente. O sea, y cuando lo estás viviendo te sientes que te ahoga. Total. O sea, que te estás ahogando. Exacto. Pero me llama la atención que estás diciéndome eso, lo mismo que Alejandra también dijo desde su perspectiva, desde otras herramientas que ella maneja más allá de la numerología. Y yo sé que tú también eres súper holística y manejas otras herramientas. Y aparte de hacer terapia, también te gusta la astrología y haces muchas otras cosas. Pero me gusta también, y por eso lo repito, porque quizás si nos repetimos muchas veces algo, lo terminamos de aprender. O si se lo explicamos a otra persona, que eso es una manera de aprendizaje. Cuando aprendes algo y se lo explicas a otra persona, y si lo explicas como si le estuvieras explicando a un niño de quinto grado, y esa persona, o esa manera de explicarlo se entiende, pues entonces yo creo que es importante saber que cuando te pasan cosas que no estabas esperando es que se están ordenando otras. Se están ordenando otras. Recuerden de esto, del caos nace el orden. Sí. Y eso es, bueno, del Big Bang salió todo esto. O sea, así es en todo aspecto de la naturaleza en la que vivimos. En el mundo, en el universo que vivimos, todo funciona así. Entonces puede haber estos momentos durante este año en donde parece muy caótico, donde a lo mejor, no sé, estallan guerras o yo no sé qué. Mucha gente dice que puede estallar la tercera guerra mundial. X o Y cosas que puedan pasar, un sinnúmero de cosas ilimitadas las cosas que puedan suceder, las circunstancias que puedan surgir. Sí. Si nos dejamos llevar por eso, estamos enfocándonos en lo que no es. Porque eso sí que no lo podemos controlar. Eso sí lo podemos controlar. ¿Cómo lo...? No, no. O sea, lo que vaya a surgir en el mundo de guerras o de huracanes o whatever, uno no tiene control de eso. No puede controlar cómo lo maneja, cómo lo enfrenta, cómo lo conlleva, qué va a salir de esto. O sea, y si lo hace con esto, que eso es lo que tiene el ocho, que utiliza la sabiduría, porque el ocho también es así, como que usa la sabiduría, que yo digo como la espiritualidad, y lo pone de manera práctica. Lo usa. Lo usa. El ocho es muy práctico también. Es una espiritualidad práctica. Ya. Ya no es que lo digo de la boca para afuera, es que ahora lo uso. Lo uso. Lo tengo que usar. Lo tengo que usar. Tengo que usar lo que conozco. Tengo que usar lo que he aprendido. Tengo para que yo pueda evolucionar. Por eso es que no es revolución. A mí es evolución. Pero sí, pero tienes que usar la palabra para que se entienda. Exacto. Entonces, es importante saber eso también. Todo lo que tenga que ver con sus finanzas, póngalas en orden. Ay, Cristo amado, ya empezaste con los temas que me estresan. I know, right? Pero son temas que nos tocan. Las cuestiones de la salud. Pero cuando tú dices que lo pongas en orden, ¿qué es eso? En orden. Por ejemplo, lo que ha pasado con muchas personas con quienes he hablado, ah, perdí el trabajo, o quiero cambiar de trabajo, o quiero hacer esto, pero no sé por dónde empezar. Entonces, el ocho también es como... Pero ahorrar, o tener... Bueno, no, no, tranquila, ahí voy. Porque dice, el ocho, imagínense, que ahora, no importa la situación económica que esté, cambio de trabajo, lo que sea. Imagínate que tú eres como un chef. Un chef, un master chef. Un master chef, tú le vas cinco ingredientes, y tú le dices, haz un plato, crea algo. Él no te dice, espérate que me falta la sal. No, no, me falta el aceite. No, no, me falta yo no sé qué contra. No, yo con eso, esos ingredientes, usan lo que tienen, y crean un manjar. Quiero que todo el mundo se conozca como si fuera su master chef. Ajá. Entonces, si yo quiero ver qué yo voy a hacer con los recursos que tú primero tienes que ver con lo que tienes. Ya. Lo que tengo aquí. ¿Cuáles son mis ingredientes ahora? Ajá. ¿Veis? Y con eso tú empiezas a crear. Entonces, tú empiezas a meter en el pote, y te vas a dar cuenta que mientras metes en el pote, va a venir otro ingrediente por ahí también, que no sabías. Dios, mira qué bueno, esto lo puedo meter aquí. Entonces, empiezas a jugar con lo que tienes, con la concentración de lo que quieres crear. El chef sabe que va a crear un plato. Ya. Con lo que tiene. Con lo que consigue en la nevera. Con lo que le dan. O sea, porque esa es la diferencia de un chef cualquiera, y un master chef, que utiliza lo que tiene al frente, y no lo limita. Ve que tiene abundancia de ingredientes, y va a crear algo maravilloso. ¿Pero por qué? Porque conoce cómo sabe el... O sea, conoce, tiene el conocimiento de cómo cada ingrediente funciona. O sea, por lo tanto, cuando tú estás evaluando tus finanzas, es lo mismo. Tú dirás, bueno, yo quiero montar un negocio que siempre lo he pensado, que quiero hacer esto. Maravilloso. Ok. ¿Qué tengo que trabajar hoy? Y el master chef no lo ve, me falta algo. No. Yo tengo todo lo que necesito ya para empezar. Ay, qué bueno eso es lo que me dices. ¿Ves la diferencia? Sí. Hay un dicho de este tipo, que ahorita es muy famoso, se llama Arthur Brooks. A ver si lo pongo en la descripción de este episodio. Que escribió un libro de la felicidad, hace poquito, con Oprah Winfrey. Déjame si me acuerdo de la... Si no lo tengo en el teléfono. Es, quiere lo que tienes, y no lo que quieres tener. Es más o menos eso. Más o menos. Sí. O sea, o sea, quiere lo que tienes. Lo que tienes, no lo que quiero tener. Exactamente. Porque el querer tener, siempre va a estar en carencia, porque nunca tienes suficiente. Exactamente. Ay, nunca es suficiente. Y lo puedes tener todo, y todavía no tienes suficiente. Entonces, por eso es que yo uso esa analogía del MasterChef, porque ahora nos vamos a convertir, si así deseamos, porque es parte del empoderamiento, en maestros de nosotros mismos. Ajá. Sí. Pero también hay que revaluar eso, porque es una vena. Pero está bien, exacto. Eso hay que revaluarlo, eso hay que recalibrarlo, porque hay cambios que vienen. Recuérdense, todo está cambiando. Sí. En este mundo, en este mundo, o sea, el año pasado versus, esto está cambiando. Todo. Y está todo aceleradísimo. O sea, que no es que te vayas a ir en contra del tiempo, es que dije, recuérdate que el ocho es el infinito. El tiempo es maleable, y funciona a mi favor. Yo uso el tiempo a mi favor. Ajá. O sea, si te fijas el ocho, cuando vires es el infinito. Sí. Y entonces, el infinito es basado en el tiempo, que no tiene tiempo. Ajá. Entonces, utilizar eso a tu favor, y no estar como un frenesí detrás de lo que están diciendo, que se yo, pauso un segundo, ¿qué aprendí? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué tengo aquí? Para entonces crearlo. Entonces, ahí tú estás utilizando el tiempo. Esperar a tener lo que crees que necesitas para poder llegar a la próxima. Y estar como apresurada para hacerlo, porque si no lo pierdo. Porque si no lo hago ahora, se me va. No, no, no. Espera un momentito. O sea, el tiempo lo determinas tú. Tú tienes que ir a tu ritmo, que eso también tiene que ver con el ocho. Ahí es que viene la sabiduría del ocho. Tú vas a tu ritmo. Uf, qué bueno eso de tu ritmo, respetar tus procesos y tu ritmo. Tú vas a tu ritmo. Ajá. Entonces, el siete, el año pasado, nos puso en situaciones que a lo mejor nos hicieron más conscientes de cuál era nuestro ritmo. Ajá. Digo, o sea, nos pusieron las verdades en la cara. Y tú sabes que yo lo que aprendí con eso, que a mí me tocó bajar el ritmo muchísimo, porque no tenía, podía ir a la velocidad que quería, en movimiento de la rodilla y después con la cabeza. Ajá. No pensaba igual de rápido, por un tiempo. Y aprendí que no pasa nada. Si voy más lento. No pasa nada. Pero a mí no pasa nada, Lourdes. Voy con menos estrés. ¿Quién soy yo? Me río, porque, porque vas a lo que... ¿Quién hace lo mismo? Sigue haciéndolo igual. Exactamente. O sea, el resultado siempre va a ser el mismo. No pasa nada. Pero no estoy como una loca, como, se lo voy a hacer porque lo tengo que hacer rápido. Uno se lo disfruta más, incluso. Ajá. Cuando, cuando tú empiezas a sentir el tiempo así, tú sabes que estás entrando en una etapa en donde estás creciendo. Ajá. Y estás utilizando la sabiduría de todo lo que has vivido a tu favor. Ajá. Entonces, a lo mejor al principio uno no está muy de acuerdo porque uno está tan acostumbrado al otro ritmo que era ir en busca de, ir a ser hacia afuera. Y ya cuando tú estás más aquí, en quien tú eres, en lo que quiero hacer, te conoces de arriba abajo, lo bueno, lo lindo, lo no más bueno, y te aceptas y te amas igual y medio, no me importa. Lo que la gente piensa de mí es lo que soy. ¿No? Pues ya tú empiezas a utilizar la maleabilidad del ocho a tu favor. O sea, tú la usas. Uno arranca cuando tiene que arrancar, cuando es el momento, y llega, lo arranca, y después va, para, y va suave. Arranca, y va suave. Ahí es que es el bailecito. Sí. De momento sale rapidito, y después va suave, y vuelve otra vez rapidito, y suave. Inclusive para, para crear. Seguro. O sea, en mi caso, y estoy segura que a ti también, a mí me vienen las ideas cuando estoy ostinada, no ostinada, cuando estoy sin hacer mucho. Exacto. Que empiezas como que, claro, el mismo tiempo digo, bueno, ¿qué estoy haciendo? Me hace falta esto, la mente está más tranquila, hay más espacios para crear. Seguro. Entonces, qué bueno eso de la palanca, acelerar y desacelerar, porque una cosa que me dijo una, una maestra holística de energía, no sé cómo decirlo, este, ella me dijo algo súper importante, que lo dije el año pasado, que es, en la calma también pasan cosas. mira los glaciares, mira los glaciares, parece que no se están moviendo, se están moviendo todo el tiempo. Increíble. Y se están moviendo, mira la tierra, no parece que está rotando, y está rotando todo el tiempo. Sí. Y bien rápido, pero no lo sentimos, entonces, es cuestión de utilizar lo que te dijiste, el ocho también es un año en donde uno empieza a ejecutar cosas, porque el ocho es de hacer, pero también es momento de creación, o sea, que entonces eso que dices, como que utilizar tu tiempo, tu ritmo, para saber cuándo estoy creando, cuándo es momento de crear, y cuándo es momento de tomar la acción, cuándo es momento de crear, y cuándo es momento de, y eso requiere, eso es balance. El balance, sí. Eso es equilibrio. Que yo creo que es la palabra del año, ¿no? Equilibrio y balance. Bueno, hay muchas, pero ese pasa es una de ellas. Equilibrio, balance, pausa, acelerar. Y poder, o sea, lo del poder, el valor personal, poder personal, tenerlo claro, el ocho es de purificación, eso es claro, o sea, ver las cosas claras, lo que está sucio se limpia, hay una, hay una sensación de limpieza, a lo mejor la gente quiere limpiar sus espacios, quieren remodelar, quieren mudarse, quieren reconstruir, este, porque ha habido un cambio, o sea, es como todo, cuando uno pasa de una etapa, a mí me gustaban las Barbies, hasta que tenía nueve años, después a los once no me gustaban, me gustaba otra cosa, o sea, entonces estamos en ese proceso de reajuste, de que ya no soy esta bebé, que no sabe nada, esta inconsciente, que no ve nada, y que no sabe nada, y que va por la vida, dejándome llevar por las corrientes subconscientes, que no sabía y no conocía, ya no, o sea, digo, todavía hay corrientes subconscientes por ahí, pero ya, hay unas que ya las miré, las tengo claras, las tengo conscientes, y entonces eso me, eso me hace cambiar la perspectiva, acerca de mí, y de todo el mundo, entonces yo tengo que ahora, basar y reajustar, cualquier comportamiento, pensamiento, situación, que, que todavía era de la nena nueve años, y recalibrarlo, para entonces yo, bueno, balancearlo con la que voy, ya, y actuarle ahí, con respecto a eso que estás diciendo ahora, cuando nos vimos, que llegamos juntas, este, hablábamos, bueno, de todas las cosas que, que hemos vivido, nos ha tocado vivir, que bueno, no son menores, que, hay una sensación como de miedo, sí, que hacemos con esa sensación, miedo, me refiero, miedo a qué, o sea, yo en mi caso, como un nerviosismo, como un nerviosismo, cosas que antes no me daban nervios, ahora me dan nervios, tal cual, te lo dije, llegué y yo dije, no sé por qué, yo estoy súper nerviosa, por hacer este podcast contigo, como si fuera la primera vez, que yo me siento contigo a hablar, no entiendo, sí, sí, y cosas normales, pues, o sea, en un vuelo de un avión, o, no sé, es como muy sutil, pero a la vez, es muy notorio, que, como que nerviosa, que algo pase, yo creo que es más, a ver, es la misma analogía, de que estamos creciendo, cuando tú creces, tú estás más consciente, estás más consciente de los riesgos, de lo que no riesgo, lo que va a pasar, lo que no va a pasar, todo este tema, entonces, este, pero también con la sabiduría, de lo, de, de las cosas que hemos vivido, también podemos, no sabemos cómo actuar, pero, ¿cómo lo utilizamos con sabiduría, y no con nerviosismo? El nerviosismo, te puede pasar, porque es algo nuevo, estás aprendiendo, a cómo actuar, desde esta nueva sabiduría, ya, ¿me explico? Antes, tu mentalidad era otra, sí, y uno actuaba desde esa mentalidad, tu mentalidad ha cambiado, porque has vivido unas cosas, porque has aprendido unas cosas, porque te han abierto, X o Y cosas, tienes una nueva conciencia, ¿cómo yo actúo, desde esa nueva conciencia, es nuevo, es nuevo, es como yo ahora, aprendo a ser adulta, you know, recién, teniendo la conciencia, de que, ah, dios, vela, te soy adulta, ¿entiendes? O sea, me cayó el níquel, ya no soy chiquita, ya no sé, es que soy adulta, ¿cómo yo actúo desde aquí? o ya no quiero ser la adulta, que me estaba convirtiendo, quiero ser mi propia adulta. Que se crea chiquita todavía, porque no quería asumir responsabilidad, porque no quería tomar el control, porque no quería, no se valoraba, no se empoderaba, recuérdense que el verdadero poder, es el poder de crear, tomar decisiones, ¿a quién le voy a echar la culpa ahora, cuando yo tomo una mala decisión? ¿Dónde está mi muleta? Sí. Ya no la hay, seguro que te va a dar miedo, porque tú se vas a decir, el primer paso que doy, espérate, espérate un momento, antes yo me agarraba, de lo que venía por atrás, de esta muletita, ya no las tengo, ya no está fulano, mengano, sustano, para que me valide, que el pasito que estoy dando, es bueno, eh, qué lindo, maravilloso, ¿quién está validando ahora? Soy yo, oh, espérate, déjame un segundito, ese es el nerviosismo, hay una palabra en inglés, que no sé cómo decirla en español, que me encantaría, se llama emergence, I'm emerging, emerger, emerger, yo estoy, estoy saliendo, del caparazón, estoy emergiendo, una cosa nueva, y a mí me gustó mucho esa palabra, porque en realidad, uno dice, bueno, crecimiento, salgo, esto, evolución, evolución, pero estoy emerging, emergiendo, sí, saliendo a la superficie, saliendo a la superficie, paso a paso, poco a poco, estoy en la oscuridad, ahora veo, espérate, que eso me, si me voy directo a la luz, me voy a quedar ciega, miro un ratito, ah, ok, me ajusto, el equilibrio, doy al otro, ya me ajusto un poquito más, y ahí uno va sabiendo para dónde va, y para dónde va, entonces uno empieza a confiar, no en lo que mira para afuera, porque no se ve muy claro todavía, sino en el próximo paso que doy, y en el próximo paso que doy, y en el próximo paso que doy, y ya uno cuando se concentra en uno, y mira para dónde uno va, entonces ya uno empieza a sentirse mucho más confiada de las decisiones que toma, mucho más empoderada, empieza a valer lo que decido, lo que no, claro, empieza a, exacto, a escucharte a ti misma, a de verdad confiar en ti, exactamente, y entender de que no importa lo que pase afuera, esto sabe lo que tiene que hacer, exacto, y tú sabes, el otro día lo leí en Instagram, no sé en dónde lo leí, me imagino que en Instagram, que dice, tú no necesitas otro post-it con una frase bonita, tú no necesitas escucharte a ti mismo, de darte cuenta, y hacerte caso, hacerte caso, y confiar en ti, exactamente, ese es el tema, que estamos tan acostumbrados, y más ahora en este mundo, con tanta distracción, muy acostumbrados a escuchar a lo que dicen otros, y hacer hasta inconscientemente emular a lo que hacen otros, para buscar validación, y eso está también en nuestro DNA, también biológico, que queremos ese deseo de pertenecer, ¿no?, a un grupo, a alguien, pero lo más importante yo creo que de este año, este año, el sin número, la infinidad de cosas que puedan suceder, es en realidad de que, tú tienes que pertenecer a ti mismo primero, y que estando ahí, automáticamente, eres de todo el mundo, que bello, eso es, mira se paran los pelos, bello, bello, porque es así, porque el momento que tú te das compasión, te escuchas, te miras, te observas, te validas, lo haces con todo el mundo, sí, entonces el conflicto que había antes, cuando yo antes hablaba contigo, se va, porque ahora ya yo, como me entiendo, ahora yo te quiero entender a ti, claro, y ya yo entiendo de dónde vengo, ya yo sé cómo, te considero, te considero, porque ya yo me lo, ya lo oí, ya lo tengo aquí, ya lo hice, y no es que lo hagas, es que lo seas, o sea, lo apliques, lo practiques, es práctico, esto ya no es, eh, positivismo, esto, no, toda la teoría que aprendemos aquí en el podcast, que es chévere, todo lindo, es momento de actuar y de hacerlo, es hacerlo, hay que hacerlo práctico, en todo lo que haces, no es, abundancia es todo, no es o todo o nada, o lo haces, no es hacerlo en las relaciones, y después vas, y no lo haces contigo misma, o lo haces aquí y no allá, no, 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 te vas a dar cuenta rápido que hay un desajuste, porque este es el año para recalibrar y evolucionar, así que, es un año, pero, pero a ver, es como para hacer las cosas radicalmente, o, o sea, al contrario, como consciente, lo que tú decidas, y lo que tú quieras crear, nadie te va a decir lo que tienes que hacer ahora, eso está en ti, ay, que nervio, viste, en los nervios se sienten cuando uno dice eso, me encanta, ay, ay, pero es la mejor manera de hacerlo, mire, yo decía algo de chiquita, que ahora me acabo de recordar, ajá, que me gusta, lo voy a usar, actually, y era que, donde yo era chiquita, yo le decía a mis papás, no tomen decisiones por mí, porque cuando las tomo yo, por lo menos yo sé, que fui yo, y nos fueron tedes, es que yo era terrible, no, tú eres adolescente de los 12 años, ya veo, te digo, he tenido que querer mucho, tú no hiciste adolescente, yo no sé, o sea, imagínate, y entonces yo creo que eso va ahora, o sea, cuando los errores los cometes tú, los cometes tú, no le echas la culpa al otro, que te emprisiona, te esclaviza, te hace menos, que te desempodera, y todo lo que hemos vivido hasta ahora, cuando los cometes tú, lo bueno es que cuando uno comete los errores, son de uno, adivina lo que pasa, tú lo corriges, ahí mismo, tal cual, ahí está la recalibración, ahí está el equilibrio, ahí es cuando tú balanceas tus propias escalas, incluso, esto es súper importante, porque van a haber muchas injusticias este año, van a haber cosas que a lo mejor, parecen ser, como que, pero esto no es justo, yo lo hago todo bien, pero estás haciéndolo todo bien, ¿para qué? ¿para que te digan qué bonita eres? ¿para que te aplaudan? Todavía, o sea, empecemos a ver de dónde hacemos las cosas, empezando por uno mismo, tomar decisiones propias, oye, vas a cometer errores, obvio, tenlo por sentado, obvio, pull, quítate esa presión de encima, vas a cometer errores, cuando cometes errores, uno aprende, corriges, no es que lo hagas mal, por eso es que yo siempre digo, las palabras son bien importantes también, porque van a determinar en qué conciencia está, voy a, cometí un error, estas fueron las consecuencias, quiero otras consecuencias, corrijo el error, y tengo consecuencias diferentes, no lo hago mal, no es que lo haga mal, porque si lo hago mal, requiere penitencia, eres culpable, te vete y presa, y estás repitiendo la sentencia, no, te condena, la culpa condena, o sea, el error corrige, y ahí es que está, lo que se llama el atonement, eso lo llaman mucho el, ahí si no te puedo ayudar, atonement, así no se llama una película, como que entonas, te pones en sintonía, te pones en sintonía, te fuiste, o sea, estás tocando el piano, y tocaste una nota equivocada, se desentona, no se escucha bonito, te das cuenta del dedito que está mal, lo corrige, y ahora se escucha bonito, se entona, ya, entonces, este, es un año, bien interesante, en comparación al año pasado, ay, 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 para que la, no, para que la gente tenga una, una referencia, sí, porque, sí, tuvo muy malos reviews el 2023, muy malos reviews, you know, sí, sí, y tú también lo sabes, por la gente que tiene a tu alrededor, la gente que yo también tengo a tu alrededor, así como si, one for the books, uno para los libros, fue el 2023, hasta mi hijo me dio el 2023, uno para los tiempos, ¿verdad? sí, sí, ese se quedó de marcado ahí, entonces, entonces, parándote tú al principio de 2023, y ahorita paradas en el 2024, ok, saber lo que va a pasar específicamente, obviamente no tenemos ese poder, pero, ¿cuál es tu sensación, entre la diferencia entre uno y otro? no va a ser un año más fácil, se lo digo desde ahora, no voy a tener el filtro, no es que va a ser uno más fácil, incluso, yo te diría que pueden haber más conflictos, en el mundo, ¿por qué? porque del caos sale el orden, son muchas cosas que se pueden como volcar, ahora bien, lo que sí va a ser diferente, es por eso es que se tienen que recordar estos años que hemos vivido, es cómo lo vamos a sobrellevar, esa es la diferencia, hemos vivido tantas cosas, sí, entre el 2020 para acá, tantas cosas, una tras la otra, de locos, de locos, que ya estamos un poquito curados de espanto, ya no es que me van a tirar algo, y ya yo voy a volver como una loca, porque no sé lo que va a pasar, sí, pero ya tenemos de dónde sacar, tenemos sabiduría, tenemos experiencia, esa es la palabra, tenemos la experiencia, hay que usarla, para experiencia que no se usa, es conocimiento, pero conocimiento aplicado es sabiduría, entonces, el 8 es un año de sabiduría, o sea, que comparado con el año pasado, y este año, este año no estoy diciendo que va a ser más fácil, uno le va a ir mejor que otro, definitivo, porque el 8 tiene que ver con balancear las escalas, y van a haber unos números, o sea, si tú tienes 8 en tu carta, por ejemplo, 8 de regalo, 8 de misión, o alguno de tus números suman 8, puede ser que te vaya un poquito más suave, no significa que no vayas a llevar contratiempo, lo que pasa es que vas a estar tan empoderada, que para ti, te viene un contratiempo, y sabes cómo batearlo, pero para las otras personas, a lo mejor, le va a ser un poquito más challenging, o difícil, más retador, pero no significa que vaya a pasar nada, es utilizar lo que hay, porque también el 8 es fuerte, tiene fortaleza, entonces, no se da por vencido, el 8, entonces, qué bueno, eso es buena noticia, entonces eso es una buena noticia, no es que vaya a ser más fácil, es que vamos a aprender a manejar lo mejor, pienso yo, van a haber muchas otras cosas, bueno, mira, empezamos el año, y vamos a evaluar las poquitas cosas, las poquitas cosas que han pasado en las últimas tres semanas, siento que enero es muy acontecido, o sea, hello, aliens en Miami, extraterrestres en Miami, el tsunami, el terremoto en Japón, o sea, salieron, han salido un sinnúmero, la guerra en este sitio, en Israel, o sea, hay tantas cosas que están sucediendo, no, y lo Alaska Airlines, el avión también que se abrió, exactamente, o sea, ¿y cuánto llevamos del año? Sí, nada, un mes, un mes, apenas, y esto apenas empieza, entonces, esto es como un preámbulo, un trailer, exacto, de lo que viene, pero no es para que se asusten, ah, espérate, eso es lo que viene, ok, más para encima, ¿qué voy a hacer yo? Claro, no hay otra, ¿para dónde vas a ir? ¿para dónde vas? ¿no te vas a escapar a dónde? Exactamente. Bueno, dime, si hay un sitio donde meterse, no te vas, donde sea que vayas en este mundo, ¿no? hoy en día, forget it. Sí, te va a agarrar, eso lo hablaba con una amiga esta mañana, que se fue del país donde vivía, después de muchos años, a otro, y ahora está regresando otra vez a ese país. Hay mucha gente regresando a sus países. Pero es increíble que, no es tanto nadar para morir en orilla, sino es increíble que tienes que irte y verlo desde lejos, para verte a ti de cerca, y volver a ese lugar, o sea, es increíble, o sea, que quiero decir, que no importa dónde vayas, te va a seguir lo que tienes que trabajar, y lo que tienes que aprender. No importa dónde te metas, dónde te escondas, y los trucos que trates de hacer. Sí, sí, los trucos, los trucos y las narrativas que te inventas para que, para racionalizar el por qué no, o el por qué sí. Sí. Pero eso es interesante lo que dices, porque eso puede suceder también, o sea, el deseo de regresar a casa, porque a ver, es como lo que se llama el hero's journey, la jornada del héroe. Sí. El héroe se tiene que ir, pasa por ciertos desafíos en su tierra natal, se va a buscarse, a encontrarse, aprende, aprende, y regresa. Entonces, eso mismo también está hablando de que, muchas personas que se fueron de Puerto Rico, por ejemplo, de Amistades Mías, cuando yo me fui, que nos fuimos a estudiar fuera y nos quedamos, sí, están todos regresando ahora. Wow. Muchos de ellos, muchos de ellos decían, pero qué interesante, o sea, a esta edad, cuando los papás. También a Venezuela está regresando gente, estando el mismo gobierno, pero con un ambiente un poco más, un ambiente diferente. La cuestión es que, ¿quién es el héroe de tu historia? Tiene que ver el ocho. O sea, ¿quién es el héroe de tu historia? ¿Es el otro? ¿Es papá y mamá? ¿Es familia? ¿Es el gobierno? ¿Quién es el héroe de tu historia? Este año es para entenderle que el héroe de tu historia eres tú. No es más nadie. Tú eres el héroe. La villana y todo lo que tú quieras, pero el héroe. Está bien, pero que te salvas a ti misma también. Muy bien, muy bien, qué bueno. Sí, uno poco se reconoce como el héroe. Exacto. Pocas veces tenemos esa... Sí, nos conocemos mucho como la víctima. Uf, sí, la víctima y la victimaria. También, sí, pero somos, vamos a hacer, podemos tomar la decisión de convertirnos el héroe de nuestras vidas, reconstruir nuestra narrativa, nuestra historia, porque la escribes tú. Qué bello eso. La escribes tú. Ese es el año para hacerlo. Está chévere, yo pienso que eso está brutal. Por eso te digo, es que siento que no hay otra energía. Exactamente. En este número. A ti te siento en otra energía. Sí, a ti también, yo también. Sí, ¿verdad? Es que, pero es lindo porque es como, es como un... Es vamos, no, ay Dios mío, qué horrible, sino, no, vamos. Sí, mira, sí, me siento, pero vamos. Exacto. Y es como que con una alegría, con optimismo, no en negación, o qué sé yo, es un optimismo, claro, yo sé que esto puede pasar, ya yo veo que esto está pasando, pero yo elijo hacerlo como quiera, ¿entiendes? O sea, recuérdense, el ocho es práctico, no es que tampoco te ciegas otra vez ahora, y te pongas pesimista, y Dios mío, el mundo se va a acabar, porque ya tú sabes lo que va a pasar, se te va a acabar el mundo, pues eso es lo que vas a sentir que se está pasando. O sea, que es un optimismo, un optimismo práctico, un optimismo práctico. O sea, ¿cuántas veces no hemos hecho esto? O sea, por lo menos esta es la tercera vez que yo hablo contigo, creo. Sí. O sea, pues está bien, estamos sintiendo esto maravilloso, vamos a ver qué sale, pero estamos aquí. O sea, que no te pare nada. El ocho nadie lo para. El ocho es el agua, es el agua, que cuando encuentra un perdaño, da la vuelta y lo sigue. Sí. Dale la vuelta, búscale la vuelta, búscale la vuelta. Búscale salidas. Búscale salidas. Ahí, no te enfoques en los problemas, enfócate en la infinidad de soluciones. Cuando uno hace esa, eso es bien importante también. Porque a veces uno se enfoca en el problema, y se encierra en el problema, y no ve más nada más que el problema. Entonces, cuando el problema viene más problemas y más problemas, entonces no ves como salida. Cuando te sientas así, simplemente date una pausa, y simplemente cuáles son las soluciones. Y enfócate en las soluciones. Y enfócate en cómo solucionar el problema. Ya sabes cuál es el problema. Enfócate en la solución. Y se te van a aparecer muchas. Ahí es que viene el ocho. Mientras más uno se enfoca, uno lo atrae. Entonces, eso es bien importante también. Para uno mismo, para todo. Y todo tiene solución. A lo mejor hay que ser un poquito creativo, que eso es lo chévere también. Y eso a lo mejor nos puede dar un poco de miedo, porque hay que salir fuera de las estructuras mentales de las cuales estamos acostumbrados. Sí. Pero eso es lo divertido también. Sí, según ejercicio creativo. Es un ejercicio creativo. Lu, ¿qué aprendiste tú el año pasado? ¡Ah! ¡Wow! ¿Una lección nada más? No, no. Dame por lo menos tres. A ver. ¿Por qué digo? Para ver él, sí. Sí. Sé que fue un año... No hay que poner difícil, pero con muchos retos. No, sí. Y te digo, eso es otro tema aparte, lo del fallecimiento de mi mamá. Yo siento que, aunque lo decimos mucho, pero yo como que lo aprendí de verdad, yo soy mi peor enemiga. Pero también soy mi mejor amiga. A la vez. No es una o la otra. Es a la vez. Ya. La única que separa soy yo. Entonces, este, eso me tomó, y tú dirás contra, pero sí, sí. Porque por muchos años estuve, pues, inconscientemente de raíz con todo y que uno trabaja en uno mismo. O sea, la identidad de uno la crea mucho en de dónde viene, la familia, no lo dicen 20 veces que si la sangre, la familia, los ancestros, los ancestros, el cual está, sí. Uno tiene que estar claro de dónde viene seguro, pero no te define. Ya. ¿Ves? La definición la pones tú. Ajá. Y no tiene que ser algo que te aguanta, sino puede ser algo que te construye para que después tú puedas construir otra cosa. Que sea la fundación. Pero no, no que te aguante. Entonces eso, con ese tema que mi propia enemiga, mi mejor amiga soy yo, este, eso a mí fue bien duro. Guau. Eh, el que, yo tenía una, una narrativa por ahí que me salió de momento que no sabía que tenía. Ajá. Eh, uno nunca está solo. Ay, qué bello eso. Uno sí está solo. Sí. Pero no está solo. Viste las contradicciones en equilibrio. Eso es el 8 también, me dio ahí. O sea, eso fue lo que aprendí el año pasado. Eh, que las cosas, soltar el control para poder, no solamente fluir como go with the flow, sino para aprender mi propio ritmo tengo que soltar el control. Ajá. Para yo ver cómo yo fluyo. Ya. Y después manejar los controles. Pero no al revés. Este, y, de que está bien cometer errores. Aunque uno lo dice, pero, esto ha sido como de verdad. Digo, más de verdad. Este, y que uno se puede reinventar todo el tiempo. Ajá. For real. Sí. Like, o sea, a un nivel más profundo de lo que yo pensaba que podía llegar. Sí. Y que al final del día cuando las cosas están bien, ya están bien, otra cosa bien fuerte, bien, bien fuerte, que no importa lo que pase, yo sé que yo voy a salir, yo salgo. Increíble. Y salgo mejor. Eso fue como, wow, no importa lo que estoy viviendo en el momento y que uno se siente que esto, el mundo se está acabando y eso me dio mucha confianza. Claro. A otro nivel. Sí, 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 sí. De que yo siempre salgo por eso. Claro. Porque saberlo, darte cuenta, porque lo viviste, porque lo pusiste en práctica, eso ya no te lo quita nadie. No me lo quita nadie. Ahora sí, ahora sí nadie me para. Sí. Literal. Sí, sí. Es como, pero no es de decir que voy a llevar el mundo enredado. No, no, o sea, no. Es que ahora sí nadie me para porque la que me paraba era yo. Claro. La que te paraba eres tú. Y ahora no me paraba. Los obstáculos te los creabas tú. Exactamente. No, quería ver qué traías en esa maleta de aprendizajes para ver cómo... Hay mucho más ahí. Seguro. Estoy siendo bien, porque no tenemos el tiempo, pero porque todo el tema de mami fue interesante. Sí. Hubo un desprendimiento de raíz. Uf, profundísimo. Y ¿sabes qué? Le doy las gracias porque se fue el año pasado, porque yo lo necesitaba. Yo no sabía que lo necesitaba tanto. Porque te hizo madurar. Dejé de buscar la imagen de mi energía femenina en mi madre y ahora se convirtió en buscarla en mí. Ya. Las madres, si te fijas, las madres tenemos un apego físico muy heavy. O sea, nosotros estamos en el cuerpo de nuestra madre, de que ellos están en el cuerpo de nuestra abuela, de nuestra bisabuela, en los barrios. O sea, estamos ahí. Sí. Hay un apego físico, biológico, bien, bien fuerte. Que por más que tú... Claro, porque ya las mujeres nacemos con la cantidad de óvulos que vamos a tener a lo largo de la vida. No como los espermatozoides que se fabrican cada tres meses. O sea, nosotros estamos, nos están cargando desde nuestra abuela. Sí, exactamente. Estamos en el cuerpo de nuestra madre. Claro. Hasta que después salimos. Entonces, cuando tú te pones a pensar así, el desapego que uno siente de lo que es el cuerpo, de la imagen de la madre, es duro. porque la madre es la que te da el soporte, la que siempre está ahí, la aprobación, la validación. Todo lo que estamos hablando este año es ahí. Entonces, y uno como se identifica como mujer, como madre, uno busca mucho cómo me comparo, quién soy o quién no soy o con lo que estoy haciendo. O sea, los estándares de quién eres como mujer de esta identidad, pues lo basas en la mamá. Entonces, cuando ya tú no tienes ese crotch, ese bastón, tú dices, ajá, ¿y ahora qué? ¿Cómo es? ¿Perdón? ¿Y quién me va a escuchar a mí a las tres de la mañana cuando quiera hablar y quiera soltar? ¿Y quién te escucha? Bueno, ella me sigue escuchando. Lo que pasa es que ahora, eso es lo bonito de todo esto, que es que ha sido el cambio, o sea, porque es que uno se muere, uno la siente, más la siento más ahora que antes. Ah, eso dicen mucho. Sí, entonces, ¿por qué? Pero lo que decimos siempre en la espiritualidad, es como que la energía no muere, se transforma, pues ahora mi relación con ella se transformó a dejar de buscar esto físico para saber que está ahí si no la tengo aquí. Y entonces eso lo usamos en todo, o sea, que yo siempre cuando quiero hablar con ella me siento y digo, ¿está ahí? Porque no la veo, porque no la abrazo, porque ese apego físico, he tenido que soltarle, que no es el apego físico, en realidad es algo más allá, mucho más profundo, que sí te conecta con ella y sí te conecta con ella con todo el mundo. Es como reformular la relación. Reformular la relación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eso ha sido bien bonito. Sí, qué bello. Bien bonito. Porque es un autodescubrimiento, pues ver cosas en ti que antes no habías visto. Bueno, las cosas que yo vi en ella, ahora me di cuenta que es que yo las tengo. ¿Las tienes tú? Y yo dije, ¡oh! ¡Qué revelación más grande! Increíble los procesos, de verdad que sí, porque más allá de que obviamente perder a la madre de uno, tiene que ser uno de los dolores más fuertes que uno puede vivir. Qué bonito escucharte pues trayendo toda la reflexión que vino después de eso. Sí, sí, divino. Y por ahí siguen saliendo reflexiones. No, y me gusta saber qué traje en tu maleta de aprendizaje y de cara a qué vas a, vas a no enfrentar quizás la palabra, sino a cómo vas a encarar, mejor dicho, este próximo año. Divino, en verdad, y estoy haciendo este podcast contigo y mucha gente sabe que yo he estado como fuera de las redes. Sí, te diste una muy buena pausa. Una muy buena pausa, este, muy típico del año 7 también. Ajá. Y ya hacia adentro y dividir los procesos. Guau, yo estuve, yo estuve ahí, estuve ahí. Por eso, entonces ahora, ya es un año 8, entonces yo creo que por eso, yo creo que puede ser que estaba un poco nerviosa porque era como volver a salir, a emerger. Sí, exactamente. Pasé por esto, aprendí, ok, entendí, y ahora vuelvo y ahora como salgo otra vez. Claro, porque tú hacías live a cada rato, tenías invitados y hacías... No, yo le puse una pausa. Necesaria, rotunda y contundente. Hiciste uno hace como unos tres meses, dos meses que yo te escribí. Ah, sí. Y yo acabo de ponerme a llorar viéndote porque viniste tan profunda y como que a no pasarle la mano a nadie, como que mire mi gente, me acuerdo que dice, se acabó lo superficial, ¿cómo hablas tú? Se acabó lo superficial. Aquí el que no vaya profundo, chao. Aquí hay que tener conversaciones profundas, aquí hay que buscar relaciones profundas, aquí sí acabó la pendejada, prácticamente lo que estás diciendo. Y yo lo estaba como que sintiendo en el corazón y que sí, yo quiero, yo quiero, yo necesito eso, te escribí, te disminuyen, ¿qué fue eso? Me acuerdo. Sí. Vayan y búsquenlo en su Instagram, que está muy bueno. Yo no sé si fue en octubre, noviembre, por ahí. Sí, fue un poquito después del fallecimiento de mami. Un poquito después, sí. Un poquito después. Ahora, ¿qué más ha pasado? ¿Has reinventado tu manera de atender al público? Porque sé que hacías tus one-on-one, tus sesiones, hacías tus cursos, o sea, ¿qué? Bueno, yo sigo teniendo mis cursos, el curso que está, si quieren aprender numerología, ahorita pueden ir a mi página y se pueden inscribir ¿A la página cuál es? A mission1111.com Mission en inglés. Mission en inglés con doble S. Entonces, pueden ir allí y pueden registrarse para la clase de numerología, el nivel uno, que es bastante completo, está ahí. Las sesiones, estoy tomándolas paso a paso, estoy siendo un poquito más selectiva con el tema de las sesiones uno a uno. Sí. Porque trabajas mucho con la persona. Sí, sí, sí. Entonces, tengo espacios, pero estoy, no, o sea, que cuando yo saque espacios de sesiones y citas, agárrenlo, porque no sé, no lo tengo. Me se enteran en tu Instagram. Me se enteran en mission11.11. Mission11.11. Exactamente. Entonces, y nada, sí, estoy reinventando la manera en que comparto esta herramienta. Sí. Creo que es necesario, porque como, de manera que uno cambia, uno también cambia la manera en que lo comparte. Sí, claro, claro. Este, y de verdad que quiero ser bien típico ocho, porque ese es mi regalo, el ocho. ¿Ah, sí? Ese es mi regalo. Porque tienes la misma misión que yo, que es el once. El once. Estamos hablando de nuestros números, porque si agarran esa clase de numerología, van a aprender a cómo sacar sus números de vida. Y, y son cuatro números importantes, y uno de ellos es la misión. Bueno, son seis. Ah, son seis. Se de esto increíblemente. Sí, pero uno de ellos es la misión. Exacto. Y uno de ellos es el regalo. Entonces, en mi caso, como yo nací en el ochenta, todas las personas que nacieron en el 1980, o en el 2008, el ocho es su regalo. O sea, que pueden, es un buen año para de verdad utilizar el ocho, para que los ayude de verdad. Matías nació en el 2008. Ah, bueno, pues ahí está. Sí, ¿y tú dijo no nació en el 2008? No, en el 2011. Ah, verdad. En el 2011. Entonces, este, pues como, lo que era lo que te estaba diciendo. El regalo. O sea, primero, son seis números importantes en tu carta numerológica. Si toman el curso, van a poder ustedes sacarse sus mismos números, sin necesidad de esperar a que Lulua saque las sesiones, las sesiones para interpretarlos, ¿no? La luz y la sombra de tus números, y es interesantísimo ese trabajo de Lourdes. Y además que Lourdes, es una persona que, ¿sabes? Esa persona es que sienten, ven y saben cosas, y utilizan los números como una pequeña herramienta para interpretarlo. Eso, eso es Lourdes. Entonces, es bien profundo el trabajo que hacen. Así que cuando saquen las sesiones, de verdad, no, no las dejen pasar, porque es un buen trabajo muy, muy profundo. Entonces, si agarran el curso de numerología, van a saber sus números, y son seis números, eso es lo que estábamos hablando, seis números importantes. Seis números importantes. Uno es el de la misión, otro es el regalo. O sea, la esencia, la esencia, la personalidad, tu regalo, tu vida pasada, tu reto, que es lo que viniste a aprender, y tu misión, que es lo que viniste a encarar. Exactamente. Exacto. Y entonces, pues, basándose en eso, pues, tú puedes literalmente utilizarlo a, a todo esto que estamos hablando. Es como un mapa, que te ayuda a, a más o menos saber, ah, mira, a ver, cuando yo me comporto así, es porque, o sea, tengo que venir, pues, vine a aprender esto, vine a enseñar lo otro. Ok, entonces, para los que ya tienen su carta numerológica, ¿qué números deben ver para saber si este año va a ser más retador para ellos? Porque ya me dijiste, si tienes el ocho, va a ser un año a favor de apoyarse en el año para lograr evolucionar. Ahora, aquellos que tengan, ¿qué números puede ser un poco más retador? Yo diría que los cinco, puede ser un poquito retador. El nueve. ¿En cualquiera de los? En cualquiera de los, el nueve y el cinco, yo diría más que todo. Puede ser que el uno también, por los, por los, conflictos de poder. Ya. Recuerden que todos los números que sean poderosos, van a estar en, conflictos de poder. Ya. Porque es un, es un número que reta el poder del otro, ¿no? Entonces, pues sí, yo diría que, pero más que nada el cinco y el nueve, definitivamente. Ok, voy a buscar mi carta. Cinco y el nueve. No es que sea nada, es que simplemente, porque el cinco tiene que aprender a soltar el control y ser libre, entonces, este, y el nueve tiene que ser más compasivo en la manera en que ejerce lo que conoce. Y el uno, que, o sea, como el ocho y el uno, pues es más o menos lo mismo, porque uno empieza, pero el otro hace. Entonces, como que a ver quién puede más con el otro. Uh-huh. Y pueden estallarse unas peleitas ahí bien chéveres. Al final del día, uno tiene que aprender mucha bondad, y el ocho también, en entendimiento, ponerse los zapatos del otro. Uno que suaviza la situación es el dos, porque es la, es la de las emociones. Ok. O sea, que si tienes dos en tu carta, te va a ayudar a ser como más diplomático en la manera en que expresas, expresas, esto es filtro, hablar sin filtro. Ya. El ocho puede ser tajante, el cinco también, el uno también, puede ser muy tajante, pero el dos, te puede ayudar a ser tajante, pero suave. Uh-huh. Uno lo va a tener un poquito en alza, y el otro en baja, pero eso se vuelve y se recalibra. Eso es al principio de año, y después, al final de año, vuelve y hace lo mismo. Uh-huh. Este, o sea, utilizar los desafíos para crecer y evolucionar es súper importante, porque si no, ¿pa' qué? Claro. Si no, ¿pa' qué? Hay que sacarle algo bueno a la mala onda. Es que siempre hay que sacarle algo bueno. Sí. Siempre sacas algo bueno. Sí. Y entonces, y de verdad confiar mucho en uno. Van a haber muchas cosas que nos van a dividir, concentrarnos en la unión más que en la diferencia, es bien importante, pero eso no lo vas a poder hacer a menos que no equilibres tus diferencias contigo mismo. Ya, sí, que todo empieza por uno. Todo empieza por uno. Por eso la coherencia. La coherencia del siete ahora se pone en práctica. Ya. Ahora se hace, se ejecuta. Muy bien. En todo lo que hace. Como todos los años, dame unas palabras que definan el año ocho que vamos a vivir. Bueno, el año ocho es pureza, purificación, equilibrio y sabiduría. Ay, qué bello. Yo lo voy a dejar con esas tres, porque aunque pueda hablar del valor y el poder, esas tres te van a hacer empoderarte y darte y valorarte. Dan, dan como esperanza. Dan esperanza. Sí. Son amigables y me gusta irme con ese sabor a esperanza y, bueno, que Dios nos agarre confesados. Te llamaré a lo largo del año, no solamente para tomarnos el vino, que obviamente lo hacemos. Seguro. Sino para corroborar cómo vamos. Este episodio es súper esperado, súper esperado por tantas usuarias del podcast. No sabes cómo me preguntan y cuándo Lourdes y celebran siempre que vienes. Y yo te he sido además súper seria, además con lo que haces y cómo das tu mensaje. Y es muy coherente. Y eso la gente lo reconoce. Y yo de verdad que siempre soy muy agradecida a ti, porque de verdad me has dado como el espacio para poder compartir esto con la gente. Y gracias a la comunidad, que siempre han me apoyado, me han estado ahí, me han esperado. O sea, es impresionante. Estoy extremadamente y humildemente agradecida por darme la oportunidad y el espacio de estar ahí y poder compartir con ustedes. Eres parte de nosotras, mía. Definitivo, hace rato. Y nosotras parte de tuya. Definitivo. Lourdes Lubriel, un año más aquí en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Pararrayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.